Sura de los defraudadores Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Perdición para los defraudadores Que cuando le compran a la gente, le exigen la medida y el peso cumplidos Pero cuando son ellos los que miden o pesan Cometen fraude Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida Para un día trascendente El día en que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos Realmente el libro de los farsantes estará en sillín Y cómo podrás saber qué es sillín Es un libro marcado Perdición ese día Para los que niegan la verdad Los que negaron el día de la rendición de cuentas Porque sólo niega la verdad El transgresor malvado Que cuando se le recitan nuestros signos Dice Son leyendas de los primitivos Pero no Lo que han adquirido Se ha apoderado de sus corazones Ese día Ellos estarán velados de su Señor Después entrarán en el infierno Y se dirá Esto es aquello Cuya veracidad negabais Realmente el libro de los creyentes Estará en Illyum Y cómo sabrás qué es Illyum Es un libro marcado Darán testimonio de él Los de proximidad Es cierto que los creyentes sinceros Estarán en un deleite Observando reclinados sobre los lechos En sus rostros Reconocerás el resplandor de la dicha Se les dará de beber De un vino puro sellado Cuyo sello será Al miscle Que en ello Pongan su anhelo Los que anhelan Y su mezclas Y su mezcla será de taznín Y su mezcla será de taznín Ciertamente Los que cometían maldades Se reían de los que eran creyentes Y cuando pasaban a su lado Se hacían guiños entre ellos Y cuando regresaban a su familia Lo hacían divertidos Y al verlos decían Estos están extraviados Pero ellos No habían sido enviados Como guardianes suyos Y hoy Los que creen Se reirán de los incrédulos Los observarán reclinados Sobre los lechos No han sido recompensados Los incrédulos Por lo que hacían